Ya, entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a hacer este circuito ¿Dónde está? Oye Esto de aquí, ¿no? Entonces necesitamos un 49.3 Ya, después un switch Ya Entonces, el 49.3, ¿no? Ahí Este ahí no Ya Listo, ¿no? Entonces, a ver Aquí, P Buscamos así, 49.3 Ahí está, justito, ¿no? Cuatro Dos impulsos un Nant Sí es un Nant Después necesitamos condensador ¿No? Entonces, condensadores Aquí, pues, lo colocaré Capac Capac Cap ¿Cuál es este, P? Cap Yen A ver Aquí está Ya, cap yen Así, cap espacio gen Y aquí está, ¿no? El capacitor Así es simulable, ¿no? Listo El otro Un diodo, ¿no? Yoditos Entonces, aquí podemos, ¿no? Bueno, otra forma sería así, ¿no? Diodes, ¿no? Como está en la diapositiva, ¿no? Diodes Genéric ¿No? Diodes Genéric No quiere Marchant Diodes, Diodes, Diodes Aquí está Diodes Ahí está ¿Ya? La doble clic Y después el conmutador El switch, ¿no? Para encender o apagar Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar a este señor? Sino como S, B, doble S, P, D, T Switch Ahí está ¿No? Ah, pero quiere este El otro No, no, no Switches 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 on the lines Pero, ¿cuál, pues? No, no Ah, bueno, ahí tienen un montón de switches, ¿no? Es como toda una tienda, pues, lo bueno del proteus, ¿no? No, ese no Este es Está como S, B, doble S, P, D, T Activo Ya, el de esto no más, sino Ya, aquí está S, B, doble Guión S, P, D, T Activo Doble click Y atrás ya está, ¿no? ¿Cierto? Ahora necesitamos un potenciómetro lineal Potling Pod, 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 ahí está, ¿no? Pod, debice Ya, doble click Bueno, hay potenciómetros simulables Pod, pod, hg Hay que tener esto, ¿no? Pod Aquí está Esquematic mode Potling Ah, este es device No más, miren, miren, miren Aquí, pod, hg El hg mejor, ¿ah? Porque ese pod del otro No es, este Simulable ¿Ya? Entonces el pod hg mejor Y hay uno simulable Y otro no simulable Entonces el pod hg Hay que escoger Listo Entonces creo que es todo lo que necesitamos ¿Ah? Si algo nos falta Ya lo metemos Resistor No, falta un resistor Capacitor Diodo Potenciómetro Sbw Y un resistencia Resistencias También, ¿no? Resistor Si no Aquí, ¿no? Generic Generic Resist Aquí Ya, listo Empezamos Entonces Entonces el 49.3 Lo colocamos Aquí A ver No No Es otro aquí A ver, les voy a dar Si no Renudar Listo Resistencia Aquí La vamos a Rotate Clockwise No Esa es la Ah, esta resistencia Es un K Y es ¿No? Hago clic Nomás Clic Nomás En la resistencia Y Un K ¿No? Ok Ok Otra resistencia Aquí hay una Tierra Donde está Aquí Ground Ground Ya Esto está en 10K Eso está bien Sí, 10K 10K Después ¿Qué más tenemos? ¿No? ¿No? Tensiómetro 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 Así es No Aquí no P-HG Rotate Clockwise Anticlockwise Rotate Anticlockwise Sí Así que Si quiere Pero pues No quiere moverlo Aquí ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es este? Aquí entra la resistencia Esto de aquí Aquí Un capacitor 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 Entonces Al inicio Al inicio pues Cuando se estaba acostumbrando Recién con el proteus Ya les he dicho Hay que Ver que esté Que esté bien Las conexiones No No voy a dejar Conexiones al aire Diodos No Este Aquí No Este Uno Adelante Otro Diodo Aquí Rotate Anticlockwise Rotate Anticlockwise Ya está Listo Este Señor Aquí Ya Bien Ya está Sí Ya está Listo Ha sido rápido Los Diodos Ya este Tiene Tiene 10k Ya está El potenciómetro Ya No Falta este De aquí No El switch Falta Aquí abajo Falta el switch Entonces El switch ¿Dónde está? Aquí ¿No? Aquí ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Vamos? 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 No sé qué pasa O si no, este En un rato, ¿ya? Este puede estar Para este lado No quiere Ya, entonces A ver, lo tenemos que parar Clockwise Rotate, Clockwise No, no quiere Clockwise Ya, ya está Colocamos de aquí un ground, ¿no? Aquí un ground, aquí, tierrita Listo, ya está Esto de aquí tiene que moverse Ahí está, ¿eh? Eso de ahí se va a mover con el Ya, para que esté igualito Vamos a grabar, ¿no? ¿Qué hora es? 42 Aquí necesitamos un input Ya, aquí, ¿no? Entonces, aquí, input No quieras Este, ¿cuánto? No quiere Input, ya, está bien Un input Power No, ah, ya, está bien Entonces, este no Este no Este no Este no Lo vamos a borrar, ese, ¿ya? Vamos a borrar Y aquí vamos a poner un Input En power, sí, está bien En power, aquí, ¿ya? Take close-wise No Anticlose-wise Y rotate Anticlose-wise Que esté echadito Da igual a la figura Aquí Ya Listo, conectado Este no Quiere tampoco Style ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Bueno, vamos a conozcar uno de estos Laver Style Está bien Está bien Está bien Este Laver Solamente B, C y C La vamos a colocar, ¿ya? Está bien Otro lado Aquí, ¿no? Está bien Ahí Sí, está bien Sí, está bien Ahora ¿Qué más? Ya se nos va la hora Eh Listo Tenemos nuestro circuito Entendido Sí, ya sé Ya sé No sé ¿Qué pasó? Algún troyano Están haciendo unos cursos de seguridad en redes No sé No sé Que el profe me esté mandando troyanos A veces Para que sepas detectar Así comienzan en estos cursos Saben mandar Ya Ya está Entonces ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos hacer aquí? No, en esto de aquí En el 4093 Está bien, en 5 voltios ¿Cuánto lo vamos a poner? A ver, otra vez Ya, en el 4093 En estos, en estas NAM Lo vamos a colocar en En 5 voltios ¿Ya? Está bien, 5 voltios ¿No? Aquí, ¿no? Miren, tienes para seleccionar 5, 10 y 15 voltios 5 voltios Esto también tiene para seleccionar 5, 10 y 15 voltios 5, está bien Ya está A ver, ¿qué más? Ahora Vamos a colocar un osciloscopio Ya, aquí Grabar Y el osciloscopio ¿Dónde está? Ya, aquí ¿No? Aquí, aquí, aquí ¿Listo? O osciloscopio Ya, más abajito ¿Qué esto quiere? La A y la B, ¿no? Ya la B que está aquí Y A va a venir desde aquí Ya, ahora sí Ya está Grabamos Y vamos a simular Y ahí está Ya, entonces A ver, jóvenes Si se han perdido Ya es tarde Eh, ya Hay un tiempito todavía ¿No? A ver Listo, ¿no? Entonces tenemos ahí Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahí está, ¿no? El osciloscopio Pero aquí puedo cerrar Miren, aquí abajo Yo puedo cerrar Mejor dicho, este Abrir, pues ¿No? Poner en off ¿No es cierto? Apagar el circuito Ahora voy a encender nuevamente ¿No? Apago Enciendo, ¿no? Y aquí cada uno Está en 5 voltios Ya Listo Entonces, a ver Miren, si yo cierro Si yo hago ¿No? En la X Del osciloscopio ¿No? Paro la simulación Y vuelvo A ejecutar Ya no hay osciloscopio Ja, ja, ja Ya, entonces ¿Dónde está el system? ¿Dónde está Debug? Aquí está Debug Digital Oscilloscope Para volver a mostrar El osciloscopio ¿Ya? Ahí está Nuevamente Debug Digital Oscilloscope ¿No? Eso es Vuelvo a repetir Cuando haces Clic aquí En la X Ya Tienen Listo Esto de aquí Se los voy a subir Ahí, ahí, ahí Lo voy a dejar así ¿Ah? Si no Aquí Ya, ya Así Bien Bien jóvenes Entonces ز Listo meine H pirates SUSCRÍBOS Das Es Gracias.